De manera permanente y oportuna, la Administración Municipal de Tunja se encuentra realizando jornadas de limpieza y mantenimiento de canales y cauces en los ríos de la ciudad, temática que se encuentra incluida dentro del Plan de Desarrollo de la Alcaldía. Como nos hemos podido dar cuenta, en la ciudad de Tunja, aún soportando el invierno tan fuerte que ha habido, es mínimo la afectación que hemos tenido por inundaciones. Como desarrollo del contrato que se realizó este año para la limpieza de estos canales, se viene limpiando el río Jordán desde la entrada a Tunja en el sector urbano, estamos hablando de la parte alta de Antonia Santos, hasta su conexión con el río La Vega, el río La Vega desde Doña Limbania hasta la conexión con el río Jordán y los demás cauces y canales. Como podemos ver en este momento que estamos ubicados en la Glorieta del Gobernador, la carga que trae sedimentos, el canal es bastante alta. En este caso particular se hizo necesario que el contratista dispusiera de una máquina, una retroexcavadora grande y una volqueta que está dentro del mismo cauce del canal, retirando toda esta cantidad de sedimentos. Les decía al iniciar que, como ustedes pueden haberse dado cuenta, Tunja no ha sufrido. De las inundaciones que teníamos años atrás, estoy hablando del sector de La María, del sector de Las Quintas, del Pozo Donato, del mismo sector del Jordán en el Sol de Oriente. Esto en razón a que se ha hecho una tarea juiciosa, se han limpiado los cauces. Dicho trabajo se ha desarrollado gracias al contrato que ha adquirido la Alcaldía de Tunja, donde se han dispuesto retroexcavadoras y volquetas que se encuentran dentro de los cauces, retirando los sedimentos y así contribuir en la preservación y conservación del medio ambiente.